hola qué tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo sobre un pequeño truco para ganar más y mucho más fáciles las fichas de crack solares así es estas fichas solares o solar que te van a servir para muchas cosas mira vamos a ver la tienda es un evento casi copy pass del evento de metamorfos mira para qué sirven estas fichitas para qué te van a servir para ganar monedas no te lo recomiendo mucho bueno ya sea algo al final te sobra pues lo haces ahí pero esto será la última opción obviamente con fíjate bien con 1200 fichas vas a ganar tres mascheranos así que esto está si no te interesa ninguno de los jugadores está de maravilla y mira y aquí con mil con 500 con 250 o con 200 vas a ganar jugadores de estos cracks solares transferibles e intransferibles igual los primeros días que se puede decir que es hoy mañana jueves y el viernes te sirven para venderlos en el mercado y cuáles son esos jugadores pues mira ahí están son hallan james gralich lican lican in mal gusto en cuncu miller madison y gastar no es lo adecuado pero voy a gastar unos fc points para ver si sale algo bueno un transferible vamos a ver mira mandana no salió nada bueno pero bueno seguramente yo tengo una mala suerte a ustedes les va a salir algo de maravilla y bueno muchachos ya saben en la semana pasada y el día de ayer hubo sorteo para los miembros del canal y para los que me siguen en instagram y a finales de julio a finales de julio haré otros dos sorteos ya sabes que tienes que hacer para participar en este sorteo simplemente descargar la aplicación de objear booster que está en el comentario fijado y en la descripción de todos los vídeos que subo de ff mobile a este canal tú descarga la aplicación me la mandas le tomas una captura ya que está descargada me la mandas grupo de whatsapp o por instagram obviamente también tienes que seguirme instagram para poder participar en el sorteo y obviamente está suscrito a este canal y los amigos de objear booster me dijeron que si hay más descargas más descargas que va a pasar va a haber más sorteos de pase estelar así que muchachos hay que hacer algo si usted ya descarga la aplicación digamos que esta semana hoy la descarga perfecto a los al día siguiente o a los dos días la eliminan y la vuelven a descargar así se contarán como más descargas así que si pueden hacerme ese favor sería estaría yo muy agradecido bueno muchachos ahora sí cuál es el truco mira y este truco más que nada es para los chavales que no les gusta no les gusta el cara a ver su cara o hay que decirlo que son malos que son malos desafío diario va a haber también desafío semanal que obviamente mira yo gané 180 donde está aquí en el en la pestaña de el evento crack solares mira ya fui a este ocupas tres jugadores acá ocupas cuatro perfecto o sea yo tengo 180 seguramente en el de fin de semana que son dos de viernes para sábado y sábado para domingo nos van a dar 300 ya les dije para qué sirven y si ustedes quieren saber siempre en cuando acaba su evento mira copa américa y euro acaba en siete días este de crack solares 14 días o sea dos semanitas entonces cuál es el truco muy fácil mira yo lo hice es sencillo muy sencillo para este el el desafío diario tienes que meter tres entonces vamos a meter tres jugadores no de los que nos dieron ya saben en la tienda reclama tu sobre gratis y pones tus jugadores titulares en la banca y como vaya avanzando el partido o al primer minuto como tú quieras pones a esos jugadores pero ojo aquí va la clave del pequeño truco tienes que bajar el gr l de tu plantilla lo más que se pueda para que ya vas a ver mira mira vas si yo bajo aquí algunos me me sube hasta 100 yo con estos bronce lo bajé a 9 a 94 o se puede bajar hasta 90 porque porque al momento de jugar el modo desafío te va a emparejar con personas de gr l va más bajo que el tuyo y así te va a poder los vas a poder ganar más fácil tú me vas a decir oye eso no sirve porque porque me estoy aprovechando de los que tienen menos gr l bueno si tú eres una persona que tiene un gr l de 95 94 90 que vas empezando por x razón haz lo mismo baja el gr l cambiando poniendo jugadores en tu banca de gr l bronce y obviamente te va a emparejar con jugadores de gr l más bajo esto es para todos si tú tienes gr l 90 pues baja tu gr l a 80 y tantos y vas a decir ahorita nadie de gr l 90 o de 80 y tantos claro que sí porque muchos muchos empezaban esta semana o el día de ayer no todos empezaron cuando empezó fc mobile no para nada mira con jugadores bronce y yo por ejemplo aquí lo podría bajar más podría quitar a podría quitar a cristiano ronaldo y luego obviamente poner estos chavales donde van ya está mira hay si los cambios de posición bajan más y pongo otro de bronce muchachos así que esto por ejemplo tú tienes un 100 un gr l 100 pues lo bajas hasta lo más bajo que se pueda lo más bajito que se pueda y si tú tienes un gr l de 93 por ejemplo pues vas a hacer lo mismo y va a bajar 80 así esto más que nada para qué es para los que no juegan bien cara versus cara los que simplemente no saben jugar o son nuevos los que les gusta jugar cara versus cara o son regular buenos como yo yo me considero regular bueno del 1 al 10 un 8.5 tal vez 9 no me considero excelente jugador pero los que nos amamos nos que nos gusta jugar cara versus cara pues no lo hacemos pero los que no son malitos y quieren una oportunidad de ganar más puntos suavemente porque más puntos porque no vas a perder vas a ganar tus 180 diarios y lo del fin de semana que los 280 o los 350 o los 300 fichas que nos fichas cracks solar perdón que nos den así que por eso vas a ganar más fácil y vas a ganar más no vas a perder ninguna ficha que ya te dije sirve para mascheranos o sirve para estos jugadores que tú vas a decir bueno a ti por ejemplo te salió magnán sí ok pero yo yo tengo una suerte a bárbaro una suerte pero mira como es un evento de novedad hay jugadores caros va subiendo porque ahorita no nadie ha completado las fichas pero ya el día el día mañana jueves viernes sábado ya se van a estar vendiendo y ya sabes puedes ganar bastantes monedas con estos jugadores a mí lo personal tal vez el único que sacaría sería a mal gusto y me la pienso de ahí en más tal vez a un helmson de de revulsivo pero nada en más pero están buenas cartas como lican in james jalan también ahí tal vez ralich mira y más o menos no no bueno ralich nunca ha sido veloz nunca ha sido tan veloz estos jugadores que puede tener handicap este maxen lacroix este siempre es bueno este siempre es bueno maxen lacroix y bueno muchachos espero como siempre les haya gustado el vídeo les haya servido y ya saben luego muchos ah ya saben lo de siempre ese no es un truco claro que sí porque los que van empezando no saben esto esto yo lo sé de hace dos temporadas y si lo ves como un abuso y tú te sientes como que los de grel alto me van a abusar de mí porque van a este porque van a tener van a bajar su grel más bajo pues tú haz lo mismo y así y así hasta abajo hasta abajo y si amas el e cara versus cara pues no lo hagas y juega con tu grel original sin más por el momento me despido sin antes de decirles que coman frutas y verduras oren porque si bien no jueguen tanto con el ganso y ah se me olvidaba a lo mejor muchos no llegan aquí si tú llegas aquí dímelo en los comentarios cuando se desbloquean cuando se desbloquean estos jugadores ya completaron todas las cajas todas las recompensas de las cajas cuando se desbloquea esto se desbloquea el día de mañana igual lo voy a poner en el grupo de whatsapp lo voy a poner aquí también en la comunidad de youtube para que estén informados esto se desbloquea el día de mañana al reinicio que es el mejor once de la euro que también ayer el en vivo y también en la comunidad y en el grupo les comunique bueno y no jueguen tanto con el ah ah